El Santiago, manifestación tradicional de los pueblos del Valle del Mantaro, en la voz de Elizabeth Rivera, la mañanera del centro. Yo no puedo amarte, como dices amarme, solo te puedo brindar cariño de la amiga. No puedo, no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad de una amiga sincera. No puedo, no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad de una amiga sincera. Yo no puedo amarte, como dices amarme, solo te puedo brindar cariño de la amiga. No puedo, no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad de una amiga sincera. No puedo, no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad de una amiga sincera. Un amigo, eso eres tú, yo no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad de una amiga sincera. Un amigo, eso eres tú, yo no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad de una amiga sincera. En el escenario imaginario de la música Huanca, Enma Producciones se complace en presentar a su artista Elizabeth Rivera, la mañanera del centro. No puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo mentir, un buen chico eres tú, solo te ofrezco mi amistad. De una amiga sincera. De una amiga sincera. En mis canciones de un recuerdo de esta mi vida y mis sueños. De una amiga sincera. De una amiga sincera. De una amiga sincera. ¡Gracias!